Marijosi, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias. Estoy aquí en Solnatura, que ya no me puedo desprender porque estoy encantada. Era el objetivo de mi vida últimamente, porque ya soy mayor y entonces pues necesito estar bien para seguir subsistiendo y caminando bien. Entonces pues estoy contenta porque el objetivo que tenía últimamente era la salud. Y está claro que he estado visitando muchos médicos de problemas que tenía y tal y ninguno me solucionaba nada. Porque era todo a base de medicamentos que no me hacían nada. Por ejemplo, no me hacían nada con respecto a la osteoporosis que tengo ya a estas alturas. Una osteoporosis según ellos bastante fuerte, pero me daban un tratamiento que no me servía. Entonces yo estaba bastante desesperada con eso porque ya no sabía lo que hacer. No me alimentaba ni muchísimo menos como me estoy alimentando aquí después de todo lo que he aprendido aquí. Pero vamos, más o menos normal y tal, ¿no? Porque tú, ¿cuántos años llevabas tú con la osteoporosis? Con la osteoporosis, bueno, yo he calculado que a partir del año, porque precisamente esta mañana lo he estado repasando. Lo que pasa es que como he tirado los resultados que tenía antiguos, pero tengo uno del año 91, entonces en el 91 estaba todavía bien, bien más o menos. Pero yo creo que a partir de ahí, yo ha sido a partir, creo que ha sido a partir de dejar el ejercicio. O sea, yo hacía mucho deporte con el golf, pero en plan intensivo, campeonatos y tal. Y eso, el estar caminando todos los días, cuatro horas, y pues es un ejercicio y tal, es un ejercicio fuerte. Y entonces creo que eso, más otras cosas, es lo que ha hecho que tenga osteoporosis. Entonces cuando conocí esto, por casualidad, pues utilicé un champú y un tónico que me fue maravillosamente bien. Y entonces ya empecé con un tratamiento para la osteoporosis. El tratamiento que me pusisteis aquí de la alimentación, que la verdad es que no me ha costado mucho esfuerzo. Yo tampoco soy muy comilona, pero vamos, que no me ha costado mucho esfuerzo. Un tratamiento que lo encuentro, que me sienta muy bien, muy natural. Y que en un año que llevo aquí, pues he adelgazado de 67, porque lo he visto en la osteoporosis, la primera que me hicieron. De 67 a 63 kilos. Y a veces 62. Estoy fluctuando entre 62 y 63 sin el más mínimo esfuerzo. Cuando antes hacía muchas dietas que me daban los endocrinos. Y sí, adelgazaba, pero luego volvía otra vez a engordar. Y aquí ahora estoy estable todo el año. Y una cosa, yo lo que veo es que tú tienes el pelo rubio, 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 o casi tirando a pelirrojo incluso. Uy, eso es que yo era pelirroja. Y mira, y se ven, mira las manchas que tengo del sol. Sí, yo era pelirroja, más bien tirando a pelirroja. Y lo que pasa es que con la edad, pues ya tienes menos melanina y entonces el pelo te va creciendo más. Se va aclarando, ¿no? Y luego también con el sol. En verano con el sol también se me aclara. Pero vamos, yo nunca me he echado absolutamente nada. Es más, a la peluquería solo voy para cortarme. A lo mejor cada seis meses o así y tal. Y nada, entonces, bueno, lo de... ¿El pelo cómo consigues eso? El pelo, yo cuando vine tenía muchos picores y lo tenía pues muy débil e incluso se me estaba cayendo. Pero de una forma que a veces me chones. Y cuando empecé con el tónico y el champú de aquí, porque te lo oí en la radio y vine a ver qué era eso y dije, voy a probar. Porque había probado con la farmacia que me mandaron un montón de cosas, el dermatólogo, otro montón de cosas. Y nada me hacía efecto. Cuando empecé con lo de aquí, pues una maravilla, poco a poco, se me quitaron los picores, el pelo ya me creció bastante. Y bueno, y entonces depende un poco. Porque cuando me pongo también la mascarilla de aquí, que es buenísima, se me oscurece un poquito más. Y con él, o sea, que utilizo los tres productos. Y bueno, no solamente esos tres productos, sino con respecto a la osteoporosis, es que tengo aquí la lista, porque para casualidad la llevo cuando vengo aquí. Que yo ya he probado 27 productos de aquí. 27. Entonces, ahora en este momento estoy tomando más o menos, creo que 14 productos. Claro, porque como todo me sienta bien y todo me va mejorando, pues cada día voy aumentando más la despensa. Esto es tremendo, pero bueno, estoy encantada. Muy bien. ¿Y qué te voy a decir? ¿Y el tema de las articulaciones, hombro, rodillas? Pues ese es un problema. Después de estar tantos años jugando al golf y en competiciones, el hombro derecho acabé hecha polvo, pero que no podía ni moverlo. Entonces me dijeron que la única solución era una prótesis en el hombro. Y eso me daba terror y dije que no. Entonces, por casualidad, en mi club inauguraron clases de aguayín. Y dije, bueno, a ver si con eso en el agua, pues consigo mejorar un poco. Y entonces esto empecé con el aguayín y la verdad es que poco a poco, poco a poco fui mejorando bastante. Pero ahora aquí he tenido otra vez un poco de crisis con el hombro por esfuerzos de llevar peso y demás. Y entonces estoy tomando esto, el CELAN, que es para las articulaciones y para los cartílagos, que es buenísimo porque lo he notado mucho. Y también el MOSI-MOSI, que también es buenísimo. Y con eso la verdad es que estoy encantada porque, vamos, no tiene ni color a como estaba. Y puedo manejarme perfectamente y todo eso sin medicamentos de médicos, químicos, ni nada de eso. Solamente con los productos de aquí y luego con la alimentación también, que es fundamental. La alimentación también me ha ayudado muchísimo. Y el reparator también. Y luego, ah, bueno, y claro, y también importantísimo el reparator, que me lo pongo dos veces al día. En el hombro el reparator ya lo uso para casi todo. Ya en cuanto sale aquí un granito y digo, reparator, y se me quita. ¿Y tienes alguna cosa así? ¿Alguna cosa graciosa? Mira, tú ves esto aquí, que tiene una pinta, luego os lo enseño, que tiene una pinta como de una cosa cancerosa, horrorosa, toda ahí de color malva y tal, bueno. Pues aquí tenía también una cosita así, como una costita, y que yo de cinco años me pica, estaba siempre, estaba preocupadísima. Y tal, bueno, fui al dermatólogo y me dijo que esto, gordo, no era nada. Pero lo otro es que se me olvidó enseñárselo y tal. Bueno, pues resulta que, no sé, me ha desaparecido completamente. El otro día de repente me picaba, me rasqué un poquito y ¡plam! Y ya cayó solo y se ha quedado perfecto. Y no sé si ha sido la mascarilla, no sé si ha sido el tónico o no sé, o sea, las cosas que me pongo o el reparator. Estoy con la duda. Estoy deseando que me salga otra cosa para averiguarlo. A ver qué es. Ahora me estoy dando aquí el reparato para ver. No, yo creo que entre todos, todos tienen su cosa. Sí, sí, bueno, yo ya te digo de verdad que ya me han quitado un montón de cositas con eso. Lo uso para todo. Y bueno, que estoy contentísima, entonces vengo a las conferencias. Pues se aprende mucho, son muy interesantes. Y hasta el punto de que ya me llama una amiga y me dice, oye, tengo cistitis, ¿qué hago? ¿qué tomo? Digo, oye, mira, vente conmigo a la conferencia y se lo pregunto a San Miguel Ángel. Pero luego la gente no quiere esforzarse. Es que vivimos en una época en la que nadie se esfuerza por nada. Y te crees que tiene que ser todo así facilón y que ya está, que te lo den hecho. Pero nadie se esfuerza, nadie viene a enterarse y a tal. Y yo les digo, mira, cuando oigas a Miguel Ángel, ya verás cómo te quedas convencidísima. Porque es que no tenemos ni idea del cuerpo humano, ni de cómo nos tenemos que cuidar, ni de nada. Y por cierto, ayer fui a la piscina y me encontré. ¿Te acuerdas de Rosa que vino aquí? De Rosa que era argentina y que te dije que era periodista y tal, cual, que vino, ¿no? Sí. Pues ayer me encontré a su amiga, la que me recomendó. Y me dice, hola, ¿qué tal? No sé qué. Digo, sí, porque hacía mucho que no la veía. Y me dijo, por cierto, que está Rosa encantada contigo, que eres encantadora. Me puso por las nubes y digo, sí, sí, yo también con ella y tal. Bueno, ¿y ella qué tal? Y dice, ah, se quedó encantada. Le gustó muchísimo, muchísimo la conferencia aquella y tal. Y digo, pero, dice, se compró unos productos y lo está tomando. Y dice, sí, 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 lo está tomando. Y digo, ¿y por qué no viene? Y dice, no, es que ha estado fuera. Y ahora ha tenido mucho jaleo y no sé cuánto, si no ha podido y tal. Pero se quedó encantada y tal. Y dice, ay, bueno, menos mal. Alguien queda. Que se entera un poquito. Y bueno, y eso, y ya no sé qué más decirte yo, que estoy muy encantada y muy feliz. Y la prueba es que vengo todo lo que puedo y hago todo, 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 todo lo que me decís. Pues muy bien. Muchísimas gracias. De nada. Enhorabuena. A vosotros. Y enhorabuena. ¡Gracias!